Hoy les voy a enseñar a patronar este vestido que les voy a dejar el diseño por acá. Es un vestido que vamos a utilizar un poco de la técnica del desmonte, para que así con un patrón puedas determinar las otras piezas que necesita este vestido. Así que está muy interesante, no te lo debes de perder este video, tienes que mirarlo desde ahora hasta el final, para que veas cómo nosotros patronamos este vestido y lo puedas trabajar. Esto de la parte de la blusa es muy interesante, porque también lo puedes utilizar para algún tipo de chaqueta, o de pronto alguna gabardina que quieras realizar. No te voy a contar más y vamos a empezar sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal, para que así seas el primero en ver cada uno de estos tutoriales. Vamos a empezar por una línea de inicio, y una vez que ya nosotros tenemos la línea, procedemos a continuar con la siguiente medida. Empezamos por la línea, y luego continuamos con la medida de la sisa. Voy a colocar 20 centímetros en esta medida, largo de talle posterior, 38. Este de aquí va a ser el... la parte posterior, y escuadramos muy bien. Una vez que ya tenemos esta medida, vamos a ubicar dos centímetros que son los que van a servir para la parte del cierre, porque la parte posterior llevará cierre. La parte de adelante es decorativa. Y luego procedemos a colocar el contorno del busto. El contorno del busto es 22 centímetros, y la cintura que vamos a utilizar acá será... El contorno del busto es 88 centímetros, y la cintura tenemos 68 centímetros. Entonces, en esta parte tenemos 17 centímetros, más 3 para la parte de la tinta, ¿no? Entonces, 17 más 3. Y acá tenemos 22 centímetros. Y realizamos la línea ubicando esta reglita así, y luego volteamos para el otro lado. De esta forma. Una vez que ya tenemos esto, procedemos a colocar el ancho de espalda. Aquí utilizamos ancho de espalda 16 centímetros. 16 centímetros de ancho de espalda, y colocamos el ancho de espalda aquí. Para realizar la separación del escote, vamos a utilizar el contorno del busto. 88 dividido para 12, igual serán 7.3. Entonces, colocamos 7.3 en esta parte, y vamos a darle una caída de hombro de 2 centímetros. Una vez ya realizado, procedemos a hacer la caída de hombro. Cuando ya tenemos esta parte, esta es la parte posterior, de aquí hasta la parte de arriba, vamos a subir la misma cantidad, y esto es para darle la forma de la sisa. colocamos la forma de la sisa. y ahí ya la tenemos. Una vez ya realizado esto, vamos a dar un poco más del escote. Aquí también podemos agregar algo. Si en la parte posterior no queremos realizar la parte del cierre, lo podemos hacer y podemos dejar en la parte de los costados el cierre por aquí. Y dejar la parte posterior cerrada. Eso va a ser al gusto de cada uno de ustedes de pronto. Entonces, yo le doy la opción, porque aquí dejamos 2 centímetros en esta parte, pero si usted quiere dejar el cierre por aquí, por la parte de los costados, tendrá que dejar esta parte cerrada, ¿no? Tiene dos opciones. Una vez que ya tenemos esta parte, aquí vamos a proceder a bajar para la parte del escote 3 centímetros. Bajo 3, hago línea entrecortadas en esta parte. Y como tengo 7 de separación del escote, voy a darle hasta 10. Hasta ahí. 10 de separación del escote. Es un poco bandeja la parte del escote que estoy realizando justo aquí. Una vez que ya tenemos esto, desde aquí ya voy marcando la parte de la solapa. Voy a sacar de aquí a acá 2 centímetros, que esta es la parte de la solapa. La voy a marcar esta parte de la solapa, pero porque la voy a desmoldar. Y luego voy a dejar la cantidad que quiero la solapa. Voy a dejarla de 8 centímetros. 8 centímetros, 8 centímetros y 8 centímetros, ¿no? Entonces, esta será la solapa. Ahí tenemos. Tengo que sacar luego el desmolde. En esta parte. Ahí estamos. Cuando ya tenemos esto, vamos a subir un centímetro en este lado y marcamos la mitad para así marcar el 1.5 a ambos lados. Y luego subimos 15 centímetros. Realizamos línea. Realizamos línea. Y aquí tenemos un centímetro. Y acá 1.5 y 1.5. Ahí ya estamos. Esta de la parte hacia arriba, 15 centímetros. Y ya tenemos la parte posterior de nuestra blusa. Miren. Así. Este es el vestido, pero acá estamos patronando la parte delantera. Perdón, posterior. En la parte posterior, la he sacado de esta manera. Y aquí vamos a desmoldar. Utilizaremos para desmoldar esta partecita de acá arriba. Entonces, lo dejamos ahí hasta que desmoldemos la parte de la solapa y mientras eso vamos a hacer la parte del delantero. Ubicamos la parte del delantero. Voy a ocupar un papelito. Voy a doblarlo así. Lo necesito de esta manera. Y una vez que ya lo tenemos, vamos a realizar nuestra línea que define a dónde vamos a iniciar. Ahí tenemos. Luego de esto, vamos a colocar lo que es el largo de las listas. Tenemos 20 centímetros. Y el largo delantero vamos a dejarlo de 42 centímetros. También en estas mismas líneas vamos a marcar la medida del corte imperio que voy a colocar 31 centímetros. Ahí. Procedemos a hacer esto y escuadramos ahí. Y luego escuadramos aquí. Y luego escuadramos por aquí. Ya cuando tenemos todas estas medidas, que aquí tenemos la sisa, el corte imperio, y luego el largo de talle delantero, vamos a marcar lo que es la parte del busto. Marcamos el busto. Aquí colocamos 22 centímetros de busto. Y luego la cintura 17 más 3. Ahí. Ubicamos la reglita. Lo hacemos así. Y luego así. Y después de esto vamos a marcar el ancho de espalda. Tenemos ancho de espalda. 16 y 16 centímetros. Una vez ya realizado este paso, vamos a colocar lo que es la separación del escote. 7 centímetros. Esta es la separación del escote. Lo tomo en cuenta para poder marcar la caída de hombro. Y luego marcamos el escote ya que vamos a dejar definitivo. Entonces ahí lo hacemos de esta manera. Y procedemos a dar los mismos 7 centímetros de aquí hacia la parte de abajo. Yo voy a dejarle 7 centímetros punto 5. Y ahora sí voy a marcar de aquí hasta la parte de allá 10 centímetros. En esta parte. Y marcamos lo que es la parte del escote. Marcamos el escote de esta forma. Y pasamos 2 centímetros que esto va a definir lo que es la parte de la solapa, ¿no? De la solapa. Por ambos lados tendríamos que realizar este mismo proceso. Porque por acá nosotros vamos a realizar lo que es la división de... De dónde, hasta dónde va esta partecita. Voy a colocar de aquí hasta la parte de acá 9 centímetros. Y luego voy a llevarle hacia la parte de adentro 1.5. Y procedo a realizar esta parte. Dejamos de manera recta aquí y ahí tenemos. Ahora vamos a marcar la... Vamos a marcar la parte de la pinza. Ya. Vamos a marcar la parte de la pinza. Y la vamos a llevar con un corte 1.5 aquí, 1.5. Y desde el corte imperio hacia la parte de arriba 5 centímetros. Vamos a colocar de esta forma. Y luego procedemos a dejarla desde la parte de acá arriba. Vamos a darle la forma desde acá arriba. Y esto de aquí es para realizar el corte princesa o corte bretel. Entonces, bajamos 1.5. Y lo hacemos de esta manera. Y marcamos la nueva línea de la sisa. De esta forma. Así. Aquí marcamos 1.5. Sacamos la desigualdad por este lado. De aquí. En esta parte. Y procedemos a sacar los centímetros que son de diferencia, ¿no? Voy a subir un centímetro por este lado. Siempre acostumbro a subir un centímetro por este lado. Y luego de eso, voy a darle el resto por acá. 1.5 de ambos lados. Y colocamos. Colocamos por aquí. Aquí tenemos 1.5, 1.5. De esta forma. Cuando ya tenemos nosotros realizado este paso. Yo he marcado hasta el lado de acá. Vamos a colocar hasta donde va cada una de las partes para el cruzado. Entonces, cogemos. Cortamos por aquí. Yo voy a ir cortando por esta parte así. Me salgo un poquito. Corto por aquí. Acá también me voy a salir un poquito. Y hago lo mismo por el lado de acá. Y luego voy a cortar por el lado de acá. Así. Y esto es porque define hasta donde va cada una de las. Para realizar el molde y el desmolde. ¿No? Hasta ahí. Esta parte de aquí. De donde voy a realizar la parte de corte. Vamos a definir hasta donde va la otra parte. Entonces, hasta ahí. Voy a seguirle marcando por el lado de acá. De aquí a acá. De esta forma. De aquí marcamos hacia el otro lado. Marcamos por aquí. Y de igual manera marcamos esta parte por aquí. Y esta parte por acá. Si ustedes desean realizar dos patrones para hacer el molde y desmolde. Lo pueden hacer. Y marcamos por el otro lado. La pinza. De la misma forma marcamos la del desmolde. La de la desigualdad por este lado. Y ahora vamos a definir hasta donde va la parte del cruz. Cruzadito. Entonces, esta parte de donde vamos a colocar la parte del cruzadito. Va justo por esta línea. Dejamos aquí. Subimos. Desde esta línea. Voy a subir desde esta línea. Hasta la partecita de aquí arriba. Hasta ahí. Y luego. De esta parte. La marcamos lo que es la parte del escote. De esta forma. Así. ¿Cuántos centímetros dejo de aquí a acá? Aproximadamente 5 centímetros. En esta parte. Y desde aquí es donde vamos a colocar lo que es la partecita de los botones. Y lo llevo desde donde queda más o menos lo que es la parte del corte bretel. Ahora. Esta otra parte va a llegar hasta el otro lado. De igual manera. Tendrá que hacerlo o llegar desde el lado de acá hasta la misma secuencia. Tiene que ser de la misma manera. De la misma forma. Para que se mire muy bien. Ahora. En esta. En esto podemos observar que es. Los botones son decorativos. Esta parte de aquí. Los botones son decorativos. Entonces. No le vamos a realizar ojales. Y acá. En esta partecita. Marcamos lo que es la parte del escote. Hasta aproximadamente aquí. Lo llevamos hasta la parte de acá. ¿Cuántos centímetros hay de aquí a acá? Tres centímetros. Y lo llevamos hasta acá. Entonces. Una de ellas va a quedar hasta el lado de acá. Que es la que queda. La parte. Vistosa. Y la otra es la que queda por la parte de adentro. Y lo que viene siendo la partecita del desmolde. Vamos a hacerlo de la misma manera. ¿No? Lo marcamos desde ocho centímetros que está acá. Y luego lo hacemos como tipo empanadita. Media empanadita. Hacia el lado de acá. Esto va a ser la parte de la solapa. Y de la misma manera. Marcamos la otra. Que va a definir la otra solapa. O sea. Aquí está una solapa. Y acá está la otra de la parte de afuera. Así. Pasa por este mismo lado. Esto de aquí lo vamos a desmoldar. Miren que aquí ya tenemos la forma. Acá va a estar lo del corte bretel. Bretel. De esta manera. Listo. Entonces vamos a cortar y luego desmoldar. Pero lo primero es desmoldar lo de la parte de la solapa. Vamos a marcar los dos centímetros en esta parte antes del desmolde. Y luego colocamos esta parte delantera hacia la parte posterior. Lo vamos a hacer de un solo lado. Y del otro lado sabemos que tenemos que hacer lo mismo. Son dos centímetros. Y lo llevamos hacia el otro lado. Porque obviamente el corte que vamos a hacer en la parte delantera es este. Y el desmolde que voy a realizar es este. El desmolde no importa. Porque el desmolde igual va cerrado. El desmolde va cerrado. No va abierto en este lado. Esto simplemente estoy marcando los dos centímetros desde la parte de la blusa. O sea, no de lo que es el desmolde de la solapa. No es ese de ahí. Entonces marcamos acá. Y voy a dibujar hasta donde puede ir la parte del desmolde. Eso no va a tener nada que ver. Porque lo vamos a sacar cerrado. Lo cogemos por acá. Dibujamos así. Y aquí tenemos un lado del desmolde. Y del otro. Este de aquí. Y del del lado de acá. Una vez ya realizado este paso. Vean que no es igual. Uno es más corto. Y el otro es más pequeñito. Entonces una vez que ya tenemos esto. Vamos a recortar. Y así mismo vamos a desmoldar el de la parte posterior. Lo desmoldo justo aquí. De esta parte. De esta de acá. De esta de acá. De este lado. Y vamos a desmoldar el otro de acá. Listo. Entonces desmoldamos dos posteriores. El delantero y el otro que está del lado de acá. Entonces cuando ya tenemos esto. Vamos a coger y vamos a cortar. Vamos a cortar. Y lo hacemos por aquí. Tenemos uno. Tenemos otro. Tenemos otro. Y aquí desmoldamos la parte delantera de uno y del otro. Ahí estamos. Una vez que ya tenemos esto. Ya vamos a colocarlos aquí. Para unirlos. Este es el que está acá. Y este otro es el de acá. Entonces vamos a unirlo con uno de este. De la parte posterior. Y lo unimos aquí. Vamos a unirlo con uno de esta manera. Suavizamos ya. Tienen que quedar iguales. Este va aquí hasta la parte posterior. Y obviamente va cerrado. Y este va del lado de acá. Este también lo vamos a hacer aquí. Y ubicamos de esta misma manera. Así. Así es como nosotros tenemos ya realizado la parte de la solapa. Ahora. La partecita que va acá también la vamos a desmoldar. Yo la voy a desmoldar de la siguiente manera. Voy a cortar ahora esto. Que ya no tiene que quedar muy bien por aquí. Por aquí. Y ahora vamos a cortar por acá también. De la misma manera nos tiene que quedar por aquí. Quitamos por aquí. Y lo hacemos por acá también. De esta forma. Ahí. Una vez que ya tenemos esto. Vamos a desmoldar esta parte. Porque una va para acá. Y la otra va para acá. Vamos a dejar una sola. Yo voy a dejar la que está por este lado. La de encima. Entonces voy a desmoldar la que está acá. Cogemos y desmoldamos. Voy a hacerlo aquí al filo. Y vamos a dibujar el desmolde. Dibujamos por acá. Listo. Ubicamos. Ahí tenemos el desmolde. Que es esta parte la que he desmoldado. Entonces yo voy a tomar. Corto por esta. Que ya toca hacerla así. Y ya tenemos. Ahí ahora ya le voy a mostrar. De cómo nos va a quedar. Vean. Esta es una de las piecitas. No debe de quedar de esta forma. Una de ellas va hacia el lado de acá. Y la otra de ellas va hacia el otro lado. Así. Esta de aquí va del lado de acá. Entonces ahí tenemos la parte delantera de la blusa. Los botones son decorativos. Y así tenemos la parte delantera. Asimismo tenemos lo que es la parte de la solapa de este lado. Y así mismo tenemos la parte de la solapa del lado de acá. Estas solapas deben de ir cerradas como les he colocado así. Cortarlas en la tela de esta forma. Y colocar el cierre por la parte posterior. Ahora si no quieres el cierre por la parte posterior. También lo puedes hacer por este lado. Por este lado de aquí. Una vez que ya tenemos toda la parte del cuerpo. Vamos a recortar esta también. Esta partecita de aquí. Tenemos los dos centímetros. Que los trasladamos del lado de acá. De esta forma. Los vamos a ubicar. Aquí. Y recortamos. Listo. Ahí estamos. Entonces tenemos la parte de atrás. La parte de delanteras. Y la solapa. Así vamos a realizar lo que es la parte de la manga. La manga también es súper fácil de realizarla. Y lo que es la parte de abajo de la falda. Para la parte de la falda. Vamos a doblar en cuatro partes. Esto es una circular completa. Entonces doblamos en cuatro partes. Y aquí voy a hacer la división para la parte de la cintura. De cintura tenemos sesenta y ocho. Y le sumamos más cuatro. Igual setenta y dos. Esos setenta y dos. Y para que sumamos cuatro. Es para la parte del cierre. Estos setenta y dos centímetros son divididos para doce. Igual seis centímetros. En esto es para la que es doble circular. Ahora, para una circular completa de los setenta y dos dividido para seis. Igual doce centímetros. Ahí ya tenemos de lo que es doce centímetros el radio. Y marcamos doce centímetros en esta parte. De aquí para acá doce centímetros. Doce centímetros. Y doce centímetros. Marcamos de esta manera. Ahí. Y damos el largo. Aquí el largo usted lo puede colocar treinta, cuarenta. Bueno, largo deseado, ¿no? Todo el largo tiene que tener la misma medida. Tanto por este lado como por el lado de acá. Y luego lo va midiendo así. Hacia acá el largo. Y esta es una circular. Ahora, si quiere para doble circular. Es lo que yo les estaba en antes diciendo. Que es sesenta y ocho más cuatro. Igual dividido para doce, ¿no? Entonces sale seis. Este es para doce del radio. Porque es para una circular. Y para doble circular. Sería dividido para doce. Así tenemos la parte de la falda. Esta es la partecita de la falda. Una vez que ya tenemos esto de la parte de la falda, le van a dar el largo que ustedes quieran. Aquí les hice solamente la fórmula para que sepan cuánto es. Y continuado de la manga. Que esta de la manga también es súper fácil. Voy a hacerla en este pedacito de papel. Y les voy a indicar de cómo la vamos a realizar. Voy a tomar por este lado que ya está escuadrado. Aquí ya tenemos un lado totalmente escuadrado. Y procedemos a colocar de aquí hasta la parte de abajo. De aquí hasta la parte de abajo del largo de la manga. Voy a colocar quince centímetros del largo de la manga. Y procedo a realizar la línea. Quince centímetros. Y realizo. Luego de esto voy a dar el ancho de la manga. Tengo ancho de manga de quince centímetros. Y el antebrazo, o sea la parte del brazo, tenemos diecisiete centímetros. En esta parte de los diecisiete centímetros es que voy a colocar la línea. ¿No? Así. Para esto debo de colocar hasta donde tengo la medida de la sisa. En este caso yo tengo veinte centímetros de la medida de la sisa. Que viene a dar acá. Colocamos veinte centímetros. La llevamos hacia allá. Colocamos la línea de la manga hasta la parte de acá. Y esta parte la vamos a dividir en cuatro partes. Veinte centímetros dividido en cuatro partes. Ahí y ahí. Tomamos hacia la parte de acá tres centímetros. Subimos uno punto cinco. Y bajamos uno punto cinco. Procedemos y hacemos esto. Pasamos por el medio. Y luego hacia acá. Uno punto cinco aquí. Uno punto cinco acá. Y tres centímetros de distancia de aquí al lado de acá. Ahora vamos a colocar uno punto cinco para la parte delantera. Uno punto cinco. Y suavizamos esta línea con un cero punto cinco de este lado. Suavizo, suavizo y termino acá. Y así de fácil es como se realiza esta parte de la manga. ¿Cuál es esta medida? La de acá arriba. La de arriba es de la parte del brazo. Ejemplo. Este es el brazo. Este es el brazo, ¿verdad? Aquí. Esta es la parte de aquí del brazo. Esta medida se toma aquí antes de llegar al largo de la manga. Este es el largo de la manga. Y esta es la medida que está en la parte de la axila. En esa parte de allí es donde se toma esta medida que define el largo. Este, igual a este video de la manga de cómo se realiza, tenemos una que está titulado. De todas maneras, yo se lo voy a dejar el link para que ustedes puedan ver. Y aquí ya tenemos la parte de la manga. Cortamos aquí. Cortamos primero por la parte posterior y luego cortamos la delantera. Y tenemos la manga. Miren, así de fácil queda la manga. Y aquí tenemos ya todas las partes de nuestro vestido totalmente realizado. Así que, todo totalmente explicado y hemos realizado hasta el desmolde. Espero que sí les guste mucho este tutorial. Y yo me despido. Nos vemos en una próxima.